El pequeño templo en honor de Santa María Magdalena, construido hipotéticamente alrededor del 1400, surge en la periferia de Castiglione, en una amplia zona denominada Triche, en la intersección que conectaba Castiglione-Dotranto a Depresa, pequeña fracción de Tricasse y a Montesano. El interior tiene una sala única, donde hay un pequeño altar contrapuesto a la igualmente pequeña puerta de entrada. Dos representaciones pictóricas muestran a la Santa María Magdalena a punto de desembarcar en una playa, muy probablemente Marie de la Mer, para evangelizar al mundo. Un tiempo, alrededor de la capilla, tenía lugar la feria de los animales, muy seguida y conocida por las poblaciones locales. Esta fue instituida por Carlos de Borbón el 22 de julio de 1752, como se evidencia en una epígrafe sobre el vintel de la puerta de entrada de la iglesia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!